¡Qué bueno que están con nosotros! En una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, estamos bien y contentos de estar juntamente con ustedes. Entonces, hay la información que se deduce que mucha gente hizo su puente y que ha estado ausente de las labores fundamentales. Ah, Marino Ramírez está de fiesta desde ayer. ¿Quién? Marino Ramírez. ¿Cómo va a ser? Desde ayer, de fiesta. ¿Sí? Sí, dándose la buena vida. Ah, pero eso está muy bien. A la Bascua, a ustedes. Sí. Me dijo, vuelvo quizás el domingo. Ah, pero hay que deseárselo muy bien porque... Que le vaya bien a él y a todos. Nuestro querido amigo, Marino Ramírez, trabaja muchísimo. Es un gran amigo, un gran amigo. Y entonces, yo cuando lo veo a él, recuerdo a los expositores de mucho tiempo. Hace a usted el jurado y a esa gente. De manera que ese reánimo que él pueda producir en el interior es su favor. Porque tú sabes que Marino es psicodélico, versátil. Sí. ¿Eh? Sí. De lo único que yo no lo he visto hablando y profundizando es el deporte. Pero después él habla de todo. Sí. Tú sabes que el arte era el arte de la farándula. Él no deja eso. Él lo hace, él lo practica en la política, en sus comentarios, etcétera. Entonces, con toda su experiencia y toda su vitalidad, es bueno que a él le gusta mucho viajar hacia el interior. Y aprovechar todo el ambiente dominicano. Le gusta ir también a Baní, a esos pueblos cercanos, a Boca Chica. O sea, realmente a comerse su... Que de hecho ya el servicio de pescado es para rico. Aquí en el Palacio hay una actividad importante de San Juan. Yo me imagino que usted va por allá. Ah, sí, sí, del domingo. Yo nunca le cumplo, pero bien. Pero me cariño siempre para... Yo quiero ir también a Baní, porque en Baní está la feria del mango. Y saben que los mangos vanilejos son sabrosos. Extraordinarios. Yo antes compraba mucho más un Baní en la carretera. Pero aparte de que uno tiene que estacionarse bien, no me refiero a la feria. Pero entonces hay muchas propuestas. Y cuando viene de tu compra una propuesta, que la cree buena y no te sale igual. Bueno, yo voy a hablar con mi cuñada, que es de Baní, la hermana menor de Lenis. Ah. Que es una estrella. Es una experta. Es una estrella. Esa chica es periodista, locutora y además es regidora. ¿Cómo va a ser? Sí, por el PLD. Pues yo te iba a decir que si tenía muchas formaciones cuando viene, no era rica. ¿Eh? Cuando venía a ver, no era rica. No, no era rica. Ah, bien, ya se sabía. Bueno, pues nuestro saludo a ella en la provincia de Baní, que por cierto tiene una atención... Pero yo tenía el compromiso de enviarme este fin de semana mi dulcito de coco con leche, sabroso, que venden en la María, que se llama. Sí, en la María. Hay otros puntos, pero en la María. Sí, y también los mangos. Muy bien. ¿Eh? No te mandan nada más. No, no mandan nada más, ya. No, porque en Baní también hay fama de unas cositas que cuando la DNC lo toma parecen de esos dulces. Eso no. No, de esos dulces, 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 de leche, de coco con leche y lo maco. Aunque yo veo ahora que la DNC no sé si tiene nueva envoltura, porque yo veo como que he hecho en unos sobres. Pero esa muchacha sería esta Angélica. No, porque Baní no son ellas, no es ella, ella es individual. Bueno, pero ella que me lo va a mandar. Es la producción que a ella. Es que ella que me lo va a mandar. Ah, bueno, por eso. Porque fíjate que allá se mudan muchos empresarios y generalmente la casa está próximo al lugar donde hay el mar. Ok. Mira, luego de esta, digamos, entretenida entrada, sí, y mucho más que hablamos de nuestro compañero Marino Ramírez, que aún hablando de política lo va a hacer de manera entretenida. Y se quiera, como tú dices, de manera farandulera, pero lo hace bien. Hay que detenerse un poco a expresar la preocupación que debe estar de seguro embargando el pueblo dominicano por lo que está aconteciendo en la sociedad dominicana con la droga y que además ya eso está introduciéndose en lugares que antes uno lo consideraba sagrados, como es el caso de las escuelas. Bueno, hay un video por ahí que nos vamos a pasar porque son dos niños que se ven en una escuela ingiriendo droga. Como dirían por ahí, presuntamente cocaína. Ingiriendo droga y se ve la bulla, uno que lo está grabando, pues simplemente va y lo estaban grabando. Y cuando usted vincula ese escenario dantesco de ver dos niños de unos 15 años, dos muchachitos, fumando, ingiriendo, no ni siquiera fumando marihuana, que es una droga nociva, por supuesto, dañina, pero mucho más leve, con efectos menos nocivos, que cuando ya hablamos de cocaína. Y uno recuerda el escenario del niño que salió de una escuela y a la salida le cercenaron una mano. Y se habla, eso por supuesto son rumores, hay que esperar la investigación de las autoridades, pero supuestamente el jovencito también pertenece a otra banda, también se dice que fue por asunto de una noviecita, que se yo, el caso es que cuando usted combina a un niño que lo agredieron, la denuncia la semana pasada de que a una jovencita la pusieron a fumar marihuana en una escuela de Cancino Segundo, y ahora usted ve a este muchacho, a estos dos muchachos, fumando, fumando no, ingiriendo presuntamente cocaína. Miren lo que está pasando en nuestro país, es terrible, porque estamos hablando de que el narcotráfico, de que la violencia, de que la agresión, de que toda esta situación que está destruyendo a la familia dominicana, destruyendo a la sociedad dominicana, especialmente a los barrios carenciados, ya no se está respetando ni siquiera la escuela, el lugar donde uno pensaba que a través de la inversión del 4%, a través de la TAN descendida, a través de ese mecanismo que supuestamente iba a ser un sistema de protección al joven para rescatarlo de los males que están afectando a los barrios, cuando uno ve que ya eso está llegando ahí, porque además hay que recordar la cantidad inmensurable de videos colgados en las redes sociales donde se ven a niños teniendo sexo, a niños en riñas con armas blancas y armas de fuego, a jóvenes agrediendo profesores, a profesores, denuncias e incluso hay presos, incluso murió una jovencita en Boca Chica, en Higüey, recordemos el escándalo este de que tuvo relaciones con un profesor, de una profesora que hubo que suspenderla porque aparece en las redes sociales ahí, en una página que no recuerdo el nombre, exibiéndose en paños menores, involucrando a la juventud. Pero yo creo que, como dicen por ahí, el acabose ya es ver a niños ingiriendo cocaína en las escuelas. ¿Cómo llegó, cómo llegó esa droga a ese recinto? De por sí, ¿cómo es que entran armas blancas, armas de fuego a las escuelas? ¿Cómo es que se permite que estudiantes estén teniendo sexo? ¿Cómo es que se permite que a las escuelas, digamos, la última esperanza que teníamos los dominicanos de que iba a empezar un proceso de rescate de la familia dominicana, de la juventud dominicana, de sacarlo del medio ambiente negativo que los imbuía en todo, en este mundo negativo de la droga, de la violencia, del narcotráfico, de la violencia, de las malas costumbres, del sexo a destiempo? ¿Eh? Bueno, la verdad es que uno en sienta empieza a sentirse como impotente. Entiendo. Y de verdad que es como para preocuparse. Hay un tema que yo ni siquiera lo comento porque no quiero que a través de los medios se vuelvan orientación. en México, muy especialmente, en el estado de Guerrero y otros puntos, lo voy a decir esta vez, pero eso yo no lo comento por el miedo a la reproducción, los directores de centros educativos en México tienen en ocasiones o por costumbre en muchos casos que tienen que pagarle a la delincuencia para que le garantice la estabilidad en el centro. Yo tengo el temor de que nosotros en el deterioro social pasemos esa realidad aquí. Y no lo hablo como un medio de comunicación que no se vuelva promoción. De verdad que se produzcan estos hechos en la escuela es como la consecuencia y la sucesión de realidades que se viven en el barrio. El descuido generalizado de los gobiernos por la situación de la cotidianidad del desarrollo de la vida del barrio y de los pueblos que se han urbanizado en su cultura a partir del modelo que se reproduce termina repitiéndose en el centro educativo. El gobierno ha hablado de policía escolar pero si tú observas en lo que es la cantidad de policía escolares y la calidad de la misma pero sobre todo cantidad es prácticamente inexistente. Entonces que lleguen los niños con armas que no son requisadas y evidentemente la dirección se le hace difícil y al cuerpo de profesores también se le hace difícil no para justificarlo pero es evidente que los estudiantes pueden ingresar con diversas armas con incluso a veces supuestos jugos y es alcohol lo que llevan y el mismo modelo que se afianzó con el tema de las tandas extendidas que son el ejercicio docente es vigente hasta el mediodía lo seguro después del almuerzo ahí ya no se sabe porque el gobierno como tal cuando hablo del gobierno hablo de la disposición no se han designado todavía el 100% ni porcentajes importantes de las experiencias áulicas que van a ser con artistas deportistas expresiones de teatro etcétera porque a los especialistas en esa área o no se han designado o son irrelevantes las designaciones y creo que incluso en la última decisión han estado cancelando a la gente por una serie de temas que tienen que ver con la designación entonces yo quisiera que quisiéramos una vida real y que ahora mismo nosotros fuéramos a cualquier barrio o a cualquier punto para que se vea cuál es la vida que niegan los gobiernos y más ahora con toda esta propaganda con este mismo esfuerzo que quiere hacer Chubasca de puerta al barrio que lleva artistas que lleva que hace presentaciones y publicaciones pero vamos ahora vamos en la tarde vamos en la noche qué vida lleva ese barrio cuáles servicios ayer por ejemplo estaba una experiencia de Loma del Chivo y estaban relatando en la 107 del esfuerzo que ha hecho la comunidad por tener un centro educativo con arte plástica con deporte etcétera y ha habido ahí un liderazgo comunitario extraordinario y a la hora del reporte de la síntesis el representante de la comunidad dice que los profesores que tenían para el área deportiva han ido renunciando porque no tienen la garantía que de tanto profesor apenas quedan tres porque son hijos o nietos de un importante dirigente y que haciéndole saber por ejemplo las autoridades viendo el ejemplo de las prácticas por iniciativa de la comunidad no ha valido que en estos tres años el gobierno pueda apoyar a los profesores que estaban ahí en los barrios la gente tiene una idea y tiene información de los puntos de droga pero resulta que la DNCD que la autoridad no tiene respuesta al contrario las visitas de los policías de los encargados para otros fines son para fines de recaudación y en su momento tienen su reacción entre los muchachitos que aparecen inhalando el tema de la posible droga yo vi que uno tiene como en su cuello la famosa banda de afeitar conocida entre la gente como gilelas navajas que son propios del espectáculo que se produce en la calle 42 y yo me digo hasta ahora yo vi que hay una respuesta que decía Prope que va a participar y que les va a ayudar a esa zona pero yo lo que quiero es que la gente que nos ve la gente tiene acceso a las provincias a los campos pero sobre todo en la barriada tan importante de la capital que es un centro clave pero los pueblos también es lo que tienen acceso que me digan las políticas que en esos centros se producen ahí por ejemplo hay una escuela para temas de especialidad de atención autista y cosas así y especiales en Santo Domingo Este que la gente tiene tres años que la concluyan y le están pidiendo en Santo Domingo Este y no hay respuesta del gobierno obviamente el gobierno si tenía mil quinientos millones para un cariñito que no se sabe dónde cayó entonces si tú tomas lo que el día a día de temas de salud temas de educación temas de la vida en los barrios si no hay esa atención si el país si el gobierno si ellos no existen para las grandes políticas públicas entonces ese deterioro se multiplica y esa dimensión tiene que llegar justamente a lo que ven los muchachos y esa dimensión se proyecta en los centros educativos esa violencia que hay afuera penetra ya no hay garantía de la disciplina fíjate que la agresión al joven que le amputan la mano ¿dónde la hace? cuando ha salido del centro educativo definitiva el centro educativo es lo que es una población mínima que refleja lo que está pasando en el barrio y entonces nosotros tenemos una generación que es distinta es que las mismas educadoras los mismos educadores son la gente de la esquina del barrio y con esta modernidad y esta cerveza en la mano tú ves que la profesora tatuada y cosas está en una esquina con una botella y anda con la niña ahí al lado y eso se reproduce en definitiva es crítico que haya llegado a la educación pero en gran medida es un deterioro social que ha tenido la indiferencia gubernamental y de los grupos importantes de la sociedad y eso se reproduce entonces hay que verlo evidentemente el problema de manera integral claro hay que ir a atacar directamente lo que está pasando en las escuelas pero también hay que ir a atacar lo que está pasando en los barrios para cambiar la actitud y la cultura que se está arraigando en los barrios de violencia de alcoholismo de drogadicción de irrespeto a digamos a las costumbres de irrespeto al derecho humano o sea hay que cambiar todo esto hay que mejorar la calidad de la educación porque ¿qué es lo que está pasando en las escuelas? reitero antes uno pensaba que las escuelas se iban a convertir en el refugio de los niños para de alguna manera separarlo de todas las inconductas que se están verificando en los barrios pero uno lo que percibe ahora es que entre una cárcel de la República Dominicana y una escuela no va a haber diferencia porque todo el mundo sabe que las cárceles más que reformar que se supone que las cárceles están para reformar al interno mira que estoy hablando con los términos de ahora antes era el preso al interno porque se supone que es un problema un enfermo que ahí se le va a dar un tratamiento para poderlo reinsertar de manera productiva en la sociedad pero en vez de reinsertarlo de manera productiva lo que hacen es que lo dañan y hacen maestrías y doctorados en criminalidad y salen de ahí mucho más perverso y por eso más del 95% de los que salen de las cárceles reinciden y vuelven a caer en la misma supuestamente antes en el nuevo sistema penitenciario había una diferencia pues bueno por lo que uno está viendo que está ocurriendo en las escuelas dentro de poco las escuelas se van a convertir también en una maestría un doctorado de delincuencia juvenil en este caso pero es que no hay mucha distancia querido hermano fíjate que antes las escuelas estaban cercaderas con mallas porque había un espíritu de integración ahora lo que tenemos es una pared alta entonces esa población que está ahí adentro hay certeza de que hay seguridad hasta el mediodía y te viene el almuerzo que es también no es que no hay seguridad del mediodía porque es que es que si tú ves si tú ves que muchachos se enorgía eso después seguro se puede si tú ves mira mira la escuela profesores agrediendo a estudiantes y viceversa si tú ves guerra entre pandillas en la misma escuela si tú ves que están inhibiendo marihuana que están inhibiendo cocaína ahí no hay ninguna seguridad oh Dios oh Dios pero tenemos referencias por unos estudios la principal información es y que hay que declarar una cosa oye bien que lo grave lo que yo te conté de Cancino no es una escuela es un colegio es que es lo mismo el modelo social que está impactando no tenemos que ir pero mira seguridad hasta el mediodía la gente no sabe cómo se sirve el almuerzo no es que hay ningún personal son los mismos maestros que tienen que hacer los contadores de desorden que se implican y el hecho de que no hay una programación para la realidad que vive ahí y la reproducción del barrio hay que ver investigar el discurso del barrio la música que ellos oye ¿cuál es la música de los urbanos? no es una música que incita a la depravación entonces todo ese proceso se reproduce ahí tendremos que verlo y seguir manifestándose así vamos a la pausa